Diablos como ha cambiado Me dijo Y vos Nayeli Confiando tu vida en la vida del diablo En la mano del diablo Yo quería irme a distraer entonces Preguntarle como iba manejando yo No, no, no te decía que quieras distraerme Yo le dije Y sin carco vamos a ir Y me dije, pero voy a manejar tranquilo Entonces Icabal Estaban platicando, íbamos nosotros Una cosa es distraerse No querer tu vida ¿Sabes cuando yo sentí mi vida en un hilito? Fue cuando una vez que fuimos al naranjo En la moto de la moto cuando tenía La que yo me le había dado ¿Por qué no íbamos a estamparme y decíamos Esto para ser a la hora de la reunión Un escapatorio Estampado pero ya después Las que te cayeron allá también Ah si La vez que Pero es que este vez me votó Eso es lo que te quiero entender Por eso Esa vez Es que quería Y como venía con todos al lado Mira que pasó en la moto La moto briso así Brincó y yo hasta salte del asiento Y todavía te hacía pronta El suegro con el yerno bien bonito ¿A dónde? Ah De aquí, de aquí, de aquí De aquí, de aquí Qué bonito Pues sí, pues sí Yancy Dígame Yancy Qué bonita la maquillación Ya se llegaron Es que cama No quiero que me vean Ah Qué lindo eso En cambio Voy a ir arriba yo Ah Me sacan Cama, cómo han cambiado Ya entró la familia Oficial O sea que si lo aceptan Si lo aceptan Porque yo voy a ir arriba yo Ajá Voy a ir arriba va No, me sacan muy yendo También la vez pasada Cama, también la vez pasada Nosotros, nosotros estábamos en la casa de Armando va Y vino el papá de la chiquín Llegó hasta la casa de Armando A la sala Tocó la puerta Y nos dijo Tomen esas sodas para ustedes Y Armando andaba de encargado del grupo Nos llevó una soda Porque él estaba trabajando en frente En la casa de la chiquín De la casa del frente Sí, la cartera No la tenía aquí Me tocó esperarla Porque la puerta de la casa de Armando La chiquín Sí, porque Armando tenía la cartera Ajá Fue en la ¿Por qué nos complicamos la vida? Ya estuve ahí Y el que me abrí es usted ¿Por qué? Es que de vez en cuando Aquí no No, no recocino No, decilo No, no 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 Pobre No, no No lo cuentes de repente No, no Es que sí ¿De dónde? Ah, bueno No, no No, no No, no Aquí decís Ay, ya me... Bueno, voy a hacer alca Ya decís Buena Ahí todo Por ley Tienes que estar en las paredes Sí Bueno, yo también Pero si se llevan bien cama Porque hasta platican y todo Se llevan bien Qué chivo es Yo quisiera tener eso A donde el cuerpo me extraña Por eso me gusta el cocinando Yo voy a empezar Sí Yo también Yo creo que todos estamos esperando el cocinando Tienes que me muerda la lengua Tienes que me muerda la lengua Un ratito, un ratito Me pongo el ojo así Y empiezo a ver Como es pirata Así está Solo escucha nada más Todavía no sabes cómo haces la voz Ya terminaron de maquillar a Angie Yo esperaba ver un cambio real Ajá Vamos a verla Ah, vamos, vamos ¿Es cierto, Cama? Mire la mirada que le hizo La mirada que le hizo La mirada que le hizo ¡Socios! Ve pues Me va levantando Son novios Angie que no te habían maquillado ya ¡Buenos días! Ah, no, no es la Angie ¡Necesidad! ¡Vení, necesidad! ¡Vení, necesidad! ¿Durmiendo? 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 Toda la mañana viernes Otra vez de los broncos Otra vez de los broncos Toda la mañana va durmiendo ¿Sabes por qué? ¡Cama! ¡No le hagas así a la niña! ¡Cama! Si la quiere vos Es que es bien Abrazadito, mía Un sustito Un sustito Ya llegó un altar Como dábamos De las cosas de nido y ova Entonces había puesto Los dos litros allá Y allá Con la Esta Le hizo la necesidad Con sustito abrazamos así Abrazamos así ¡Ay, abrazarme! Quería eso Abrazar a la mona Quería Yo llego y dije ¡Son novios! ¡Son novios! Y lo tomas de seguido ¡Son novios! ¡Son novios! ¡Son novios! Es que uno del chiquito Sí, es bien malicioso Pues sí, con Angie Dejaran así de larga la uña Vamos a ver del cambio a Angie Yo vi a esta bicha De primero Antes que le hicieran maquillaje Y la veo ahora Y digo yo ¿Cuál es el cambio que te iban a hacer? Que suponía Porque igualmente Era como una sala de cirugía De operación Esperaba este Otra cara Pero lo vi Y así como usted la pega Dice Ay, ¿cuál viene a mi tío? A mi tío A mi tío Miren Uno dijo juguelito Pues no, me dijo Pues agradecer mejor me voy Dije un güey Venía a mi de cama No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Soy novios Soy novios Soy novios Soy novios Se besan Soy novios Soy novios No, esta bicha no tiene miedo ¿Vas a que te gusta Joel? A ella le gusta Lipe Lipe le gusta A mi tío 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 Angie Angie Qué bonita Mira esa cámara Ay no Me da risa Mira cama Cama me da risa Porque no más Yo estaba ahí abajo Estaba sentada comiendo una galleta Y no más terminaron de maquillarla Dio la Angie Quiero ver cómo te quedó Pues las que grandes ojos se te ven Y venía corriendo Y yo me vine de trapa Porque venía atrás de la cámara Y viene ya donde Mami, mami Ahí está usted frente va Mami, mami Mire cómo me quedó Y le decía así Y usted fue que le dijo Y cuál es la diferencia No sé cómo fue que le dijo Que no, no Una pregunta para Angie ¿Ya has manejado hasta cuándo? No ¿Cómo le vas a hacer? Rosado porque hay que... No sé cómo te vas a poner Yo creo que ayer le voy a poner Porque yo poné Ajá Y si te caes Vas a hacer el ridículo Ahí Después te voy a hacer un retoque En el pelo Me han dejado Rosado ahí En el color que no llame Sí, hoy si le hubiera lucido Que te lo pintar Escucha, ves He hecho un retoque Con mi calor Ya me va a hacer ¿Tienes pinto? Ya me va a derretir Sí Sí Tienes pinto No sé, se fue protagonista Yo no lo quiero en mi padre Porque me lo estoy pintando La arca Es cáncer, ¿verdad? Es que mucho me lo estoy pintando Tal vez a retocármelo Si puedo ir No lo mismo es No lo mismo es Y entonces ¿Qué te van a echar? ¿Qué te van a echar? La abuela también Ah Mira, tú lo vas a dar Ya en tu color Natural negro No vas a creer No, y lo están haciendo aquí El color Están llorando Como que no todas las mujeres Pasan por eso No, así es pues De que la mujer Esa cruesa Esa cruesa Esa cruesa Ven Diosito, la arca no duele Sí, huele Es cierto, Cami Los hombres como están con sus trajes Y toda la cosa Los hombres 5 minutos Meditamos y ya está Pero ya está Miren, nosotros nos ha exigido Cama, espérame A nosotros nos ha exigido Maquillaje Peinado Exigido No ha exigido sino que Miren Cama Hasta con el vestuario de la sorpresa Y toda la cosa El baile sorpresa y todo Lo quieren nítido Nítido Ahora quiero Ahora quiero Que así como es justo Así como es con las mujeres También quiero que sea con los hombres Si alguien Igualdad de género Quiero que revisen los hombres Como vayan con sus camisas bien planchaditas Su pantalón planchadito Sus zapatos Buenos zapatitos Que sean acorde al Que se vayan bien peinaditos congeladitas Ajá Barba y bigote no Con unos tres pelos que andan así ¿Quiero ver? ¿Todo que ya? No, todavía Cosquillita No te había visto Dice, dice Que no vayan a andar con barba y bigote Ajá Con tres pelos no vayan a andar Y vas a echar barba de chivo Es que Te juro que no lo vi Es que Me gusta Me gusta Es que es cierto Cama No, si me voy a rasurar Si me voy a rasurar Miren, miren Miren Don Pai Como anda sin ningún pelo Y yo ando Que bonito Vaya así como estamos yo y el viejo Yo ando en la rasuradora Lo que pasa es que a mi Se le sienten Ajá Lo que pasa es que a mi de aquí me gusta andar así porque parece el culito de nances Ajá Ay no Qué padre Pero si Cama, que vayan los hombres bien peinaditos Por favor no me veis Julio con el pelo todo seco, por favor No, no, no Pero ya me voy a maquillar, ya le dije a la señora Un momento que puedo Miren Y va que yo me puedo poner un sombrero de esos cabos así bien casuales ¿Cuál? No No, porque este va a ver Si Ajá Sí Ajá Que usaron todos los sombrero Si tenés como quince, podemos usar todos No, los dos, tres tenés ¿Con qué? Si Cama Si Si Yo por favor quiero que los hombres también me nos evalúen Pantalón planchado Zapatos bien limpios Si Ajá El pelo El pelo por favor Y la barba Y el bigote Ajá el bigote también Ajá el bigote también Ajá el bigote también No, yo lo digo pero los demás bichos ya saben como son Negros No, negros 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 Si, si, si El gole es blanco para traer y después Amor Blanco con fe Ajá Ajá Ay no El pecho El pecho va Este Pero si Cama porque mira sal a väl Realmente blanco Con bloques Pero no agrada Ve Los negros también Ajá Al querels Meadows Negros Negros Sí Sí Aquí vemos las fotos, aquí veis Veis Les foto aquí y más blanco y cuando se levanta el pantalón se va a ver los blancos con un plumón, con un plumón negro los niños no son negros, ¿qué son esos negros? apes no, negros las bichas están diciendo que todo tiene que ser parejo, ¿verdad? sí, sí, sí ojalá que venga las bichas cocidas de aquí pero raro ojalá me vengas con zapatos de colores porque aquí no es payaso ojalá van a venir con chores ustedes así tienen que venir exigiendo, exigiendo es que sí, yo ya estoy ready espérenme, yo sé por qué lo siento es que está bien pero lo estoy diciendo porque el servidor te fui a comprar unos zapatos todos coloricos ya tengo el adhoque en mi casa vaya, vaya, más te vale los de Henry, los de Henry es que y él le dijo que no, estaban, que no eran aptos le dijo no, eso le trajo le dijo que no no, es que eso es para azules blancas sí, ajá, pero no estaban negros mire, ya va a ver cómo me quedan ellos es que no, es que no los compró, pero lo estoy acabando mire, y no la ves que salimos para aquí para el día del evento es que vos iba a comprar zapatos allá por eso fuiste sí, eso compró sí viejo, esto compré ve, que le di por qué crees que me lo estoy acabando sí, porque se da la blanca y no, no sí viejo, pero yo tengo la loca ahí adentro, ve café, tu bota y todo eso, ¿y ustedes? ¿por qué crees que me lo estoy acabando de por gusto? no, pero yo, yo, me trae chorro hay tiempo todavía viejo, el chorro y quien, yo ya tengo mi vestuario, disculpame ya tengo mi vestuario es que fue a Caracus ¿todo la oportunidad que los de, o sea, que él ir a Caracus a comprar y no compró buen zapato? y trae eso es que están bonitos para para otra ocasión, va la zona blanca y en el otro, no la traje Chris nada que ve nada que ve la bicha normal que se hacía, llorona y hacía en Estados Unidos, pues no, hay un bicha normal que se hacía en Estados Unidos ah, es que quiere Salvador la Angie, le dio, que le pregunto que se hacía en Estados Unidos, llorona la muchacha, yo soy linda de Estados Unidos ¿qué hacía en Estados Unidos? ¿qué hacía en Estados Unidos? ¡ay!